... Antes de llegar a la reserva, pasé por el tambo de la escuela granja. Una golondrina negra tenía el nido en un rincón del techo del galpón. La entrada estaba taponada con barro. Se escuchaba el canto de cardenales y calandrias. En el poste de la luz, un carpintero real se asomaba por la entrada del hueco. Un hornero cantaba. Tenía el nido debajo del tanque de agua. Había dos superpuestos. La luz. de ahí marché por uno de los caminos internos habían cortado la alfalfa y los caranchos aprovechaban para comer algunos insectos en el alambre estaban posadas dos tijeretas de larga cola me detuve unos minutos para ver cómo me espiaba este hornero en el trayecto B un heliotropo hierba perenne y en otro sector estaba cubierto por grindellias hierba perenne de flores amarillas de marín de marinar de marín de marín de marín ¡Gracias! Muchas plantas florecidas estaban cerca del molino que sacaba agua para los animales. ¡Gracias! Finalmente entré a la reserva. Lo primero que vi fue un nido de espinero grande, ave de la familia del hornero, muy bullanguero. Tenías un nido de palitos colgando de un quebracho blanco. Seguí caminando por un sendero sombrío cubierto por grandes acacias, moras y algarrobos. Solamente pasaban los rayos solares y se escuchaban las voces de las aves. ¡Gracias! 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 Grande fue mi sorpresa al encontrar un nido del dormilón o atajacaminos chico! tenía dos huevos muy mimetizados con el ambiente. Luego de varias horas regresé muy conforme con mi recorrido.